Ha salido hoy... Estoy leyendo mensajes que son increíbles. Ha salido hoy una nota en El Observador sobre la nueva moda que surge en Montevideo. La moda de tener como mascota... ...un chanchito propio. ¿Qué? Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Crece en Montevideo... ...la moda... ...cerdo... ...cerdo... ...de tener un chanchito como mascota. En el mercado de mascotas se les denomina mini pigs... ...porque no son cerdos gigantes. Son mini cerdos. Se les denomina mini pigs... ...retírese señora. Seguridad. Sí, sé, cámela. En el mercado de mascotas se les denomina mini pigs... ...mini cerdos... ...y son una especie de cerdo que crece muy poco. La raza fue gestada en Reino Unido... ...para su uso en laboratorios de prueba... ...por su parecido genético con los humanos. Entre la farándula, Miley Cyrus, Megan Fox, Paris Hilton... ...Elizabeth Harley y los Beckham... ...son algunos de los famosos con mini pigs. Cada vez se está haciendo más común... ...dijo una estudiante de psicología de 22 años... ...que tiene un mini pig... ...hace una semana y media... ...y lo saca a pasear a la plaza Gomenzor Omposito. Se llama... ¿Qué pasó? ¡Pepa! ¡Pepa! Soy... Esto no es divertido. ¿Qué? Esto es mi hermanita George. ¡Pepa! Vení, Pep... Papi. ¿Cómo? Papi. No, Pepa. Papá. No, Pep... Para, para, yo no... Papá. Para, no me diga papá porque estoy... Sí. No, no. Sí. Para. Para, vos me estás diciendo... Es la hora del té. Para. No. ¿Cómo? ¿Vos sos Peppa Pig? Sí. Bueno, escuchá una cosa. Papi. ¿Vos me decís papi a mí porque vos me ves así la pielcita... Papá. ¿Me ves la pielcita rosada como vos, Pepa? Pará, pará. ¿Yo a vos te parezco un cerdo? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Para, Pepa, vení. Papi. No me digas papi. Por favor, papi. Pará. ¿Qué querés que te reconozca como hija? Sí. Pero vos sos un cerdito. Auxilio, auxilio. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Auxilio, auxilio. No, no, no. Está bien, está bien. Te reconozco. Soy tu padre. I'm your father. Y mientras se pasaban... ¡Hurra! ¡Hurra! Pará, pará, pará. Pepa, ¿vos querés que yo haga... ¿Así? Sí. Para, a ver. A ver. A ver si me sale. ¿Me sale? ¡Hurra! ¡Hurra! Papá. ¿Qué? Papá. ¿Cómo? Papá. No me digas papá. Soy rosadito. Por favor, papi. Pero soy rosadito y así, sí, sí. Papi. Parejo. Tengo, tengo una... Papi. Una complexión de cerdo, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo radio, mi vida. Estoy hablando de los minipigs. Estoy leyendo la noticia de los minipigs. Me da miedo. Nadie te va a comer. Escúchame, nadie te va a comer. ¿Voy me hizo un refuerzo de jamón? ¡Auxilio, auxilio! ¡No te voy a comer, gorda, pu! Pará. No te voy a comer, no, papá, Pepa. No, aguarde los cuchillos. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. Es una broma. Nadie... ¿Vos comes jamón, Pepa? No. Sí, no. ¿Y yo? Sí. Me da miedo. Me da miedo que comas jamoncito. ¡Auxilio, auxilio! No te pongas como loca, papi. ¿Podemos ir a jugar en la nieve? Sí, mientras nosotros hacemos comunicación. Cada vez son más los propietarios de minipigs en Montevideo. ¡Auxilio, auxilio! Como muchas mascotas, los minipigs piden comida todo el tiempo. Pueden comer todo, menos harina, grasas y comida de otros animales. Ah, con razón. La frase, tiráselo a los chanchos, ya no sirve. Pueden vivir entre 12 y 15 años y pueden ser compañeros por mucho tiempo, mirá. A diferencia de los perros y gatos, no desprenden pelo, así que son ideales para personas con alergias y asma. Pueden crecer hasta el tamaño de un perro raza bulldog francés y pesar como máximo 13 kilos. Un ejemplar marmolado puede costar 1.200 dólares. ¡Ay, Dios mío! Uno rosado, 1.600 dólares. ¡Ay, la pucha! ¿Cómo? Minipig. Peti, se te garga el chancho en el medio de la plaza y ¿qué haces? Con la bolsita. A partir de este momento, la comunicación. Mascotas raras que tuviste. ¿Tuviste un orangután? El ganso, el ganso, el ganso, el ganso. El ganso, después te... Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. ¿Mirá? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Mascotas raras que tuviste o que te gustaría tener. ¿Te gustaría tener un minipig? ¿Una oveja? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Qué animal te gustaría tener como mascota? ¿Qué animal te gustaría domesticar? O, si tuviste mascotas raras, es el momento de decirlo. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Cada vez son más en Montevideo los que tienen un minipig como mascota. O sea, un chanchito chiquitito. ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo son los minipig? Sí. Sí. ¿Te animarías a tener uno? Vamos a tirar unos palitos y comer un asado. Pará, pará, pará. Pará, pero qué... Un pechito de cerdo, un matambrito de cerdo. ¿Matambrito? Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Espero que no hayas escuchado. ¡Auxilio, auxilio! ¡Matambrito, matambrito de cerdo! Me da miedo. ¡Matambrito, pechito de cerdo! Papi. Bueno, bueno. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Soy Mariela. Hola, Mariela, bienvenida. Gracias. Mariela, ¿tenés un minipig? No. No, no, tengo una cagatúa galerita. Es un pájaro, como si fuera un papagasio, pero blanco con la cresta amarilla. ¿Cagatúa galerita? Sí. Estoy mirando en este momento cómo es una cagatúa galerita. Tienen como un jopito amarillo, ahí un... Digamos el pelo tipo punk. Sí, ahí va. Pará, ¿y por qué tenés una cagatúa galerita? Porque sí, porque me la traje de Estados Unidos, donde viví muchos años. Sí. Y es como si fueran un perro, un gato, son divinas. Y son obviamente... Pará, ¿pero lo tenés en libertad o lo tenés en una jaula? No, la tengo... Cuando estoy en casa, está en un árbol, adentro de casa, y cuando no estoy, está en la jaula... ¿Tenés un árbol adentro de tu casa? O sea, esto es el colmo de la vagancia. Tenía un perro y como no quería que saliera a hacer al árbol, le puse un árbol acá adentro. No, no es un árbol enorme, es un árbol muy pico, que es un árbol de café disecado, en realidad. Sí. Que es, o sea, se puede tener en la casa, ¿no? No, 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 no ocupa mucho espacio. Bien, y la cagatúa, que está al aire libre, digamos, en libertad, ¿no? Sí, cuando no estamos en casa en realidad está en la jaula, pero la jaula es o sea grande, tiene un espacio bastante importante, no está en la jaulita chiquitita. Ajá, es una jaula importante para ella sola. Sí, sí, para ella sola. ¿Es nena? Sí, es nena, sí. ¿Y cómo sabés? ¿Y por qué es nena? ¿Es una cacatúa? No, sé porque leí, en realidad hice un examen de ADN, por eso sé que es nena. ¿Es tuya? Es mía, sí. ¡Paris, pariste una cacatúa! Es mi bebé. ¿Cómo se llama, Mariela? Se llama Pudding, como el Pudding de comer. ¿Pudding? ¿Y le pusiste en Estados Unidos Pudding? Sí, sí, siempre se llama Pudding. Bien, ¿y cómo se trae una cacatúa de los Estados Unidos? ¿Te la permitieron traer o...? ¿Te hicieron un bolonqui de locos? No, sí, bolonqui importante, pero tenés que tener todos los papeles y eso. Claro. Pero es bastante complicado, ¿sí? Porque nadie te ayuda y nadie te dice nada que hacer y que no hacer, pero... ¿Habla la cacatúa? Habla, sí. ¿Qué dice? Dice, I love you. ¿En serio? Sí. ¿Para, la tenés ahí? ¿Dónde está? No, no, ahora no, porque no estoy en casa. ¿Pero dices hello y dices I love you? Sí. ¡Es genial! ¡Ay, la pucha! Bien, ¿y duerme contigo? No, 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 no. ¿Nunca te picó? No, hay un par de veces, sí, pero está. Mariela, y es una... es una cacatúa que... no, 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 no. Nunca tuvo un encuentro con un cacatúo. No, lamentablemente no. Me tendría que haber traído... ¿Como la dueña? No, 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 no. No se mimetizó. ¿Qué come la cacatúa? Virgen. Todos los tipos de verduras, así, lo que aún come un vegetariano. Verduras, frutas, pasta. Bien. Este tipo de cosas. ¿Y cuánto vive una cacatúa? 60 años, 65 años. ¿En serio te va a enterrar a vos? Hola, Peti, soy Jonathan. Mi hermana tenía un carpincho de mascota y además tomaba mate dulce. Tuve un zorrillo. Son una ternura. ¿Pero y el olor? Y ya se va a acostumbrar el zorrillo de eso. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Soledad. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Viste que ahora está de moda tener un mini pig, un chanchito. Con el precio que tienen se los vendo a los comunes a ese precio. Cuando son chanchitos chiquitos no se van a dar cuenta. Pero llamé los franfrutas que me hago. ¿Sabes la paleta sandwichera que sacas de ahí? Y vivo en campaña, imagínate, ¿quién se va a dar cuenta que son de verdad? Soledad, contanos, ¿qué mascota rara tuviste? Y he tenido todo, en realidad. Cero, ñanda. ¿Qué? También estuve en las ñandas, ñandú. Ah, un ñandú. Sí. Pero acá, después de grande los dejo libres. Claro, pero el ñandú, a ver, el ñandú, ¿no es medio peligroso? Yo siempre los tuve cuando eran chiquitos. Claro. Después si crecieron los largué. Lo dejaste libre. Después tuve zorrillo y uno era demasiado chiquito. ¿Cómo? Le daba leche con cuantas gotas y yo era chica. Entonces, cada vez que el zorrillo hacía un ruido, le daba leche y lo pasé. Pará, ¿y cómo es el ruido del zorrillo? Ah, no sé, no me acuerdo. Pero hacían ruiditos y yo pensaba que tenía hambre. Sí. Y a cada rato le daba leche en cuantas gotas. Y lo, lo, lo... Sí, no, marchó, ese marchó. Pará, pará, pará. ¿Mataste un zorrillo? Pero fue un accidente, porque era chiquita. ¿Por darle mucha leche? Sí. Bueno, no es la primera vez que escucho esto. No, no. Niandú. Y el ñandú, ¿qué haces? A ver, yo tengo de mascota un ñandú. ¿Qué hago? Es que acá vivían sueltos. Iban en el campo y estaban afuera. Pero, ¿qué le acariciás el cuello? ¿Se te acerca? Y ando atrás. Y tuve sanchitos bebés también. La madre no los quería porque eran muy chiquitos. Y andaban tipo párrafo atrás suyo. Ese es el flautista de Hamelin con todos los animales. Sí, sí, soy muy de los animales. ¿Y hoy qué tenés, Soledad? Tengo, no, hoy tengo gatos, perros. Hoy tengo marido. No, marido. También, también. Hola. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? La loca. De acá de la blanqueada. Bueno, si sos la loca, no quiero imaginarme qué tipo de mascota tuviste en tu vida. Bueno, ¿estás preparado? Dale, sentado estoy. Si estás parado, sentate. Un murciélago. ¿Eh? Un murciélago. ¿Cómo un murciélago? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué? Hola, puja. Pará, pará. Pero si no hacen nada los murciélagos, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Están todo el día colgados boca abajo. Claro. Todo el día. Ahí va. ¡Batma! Pará, 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 pará. ¿Cómo se llamaba tu murciélago? ¿Batma? ¡Batma! Porque tú eres mi sobrino. Claro. Pero tú eres mi sobrino. No, pero no tenía capa. No tenía capa. No, no. Son las alitas igualito. Sí. Loca, contanos por qué decidiste tener como mascota un murciélago. No, por casualidad. En realidad, por casualidad. Porque mirá, pasaba por una plaza, íbamos con mi marido, ¿viste? Nos sentábamos en un banco y en eso miro para el costado y había un murciélago que iba en el piso. Fumando. Estaba en el piso que estaba lastimado. Estaba como, claro, como que le habían golpeado, ¿viste? Tenía un palo encostadito ahí. Ah, menos mal. Era que tenía la punta de la tarde. Pero no el palo. ¿Quién fue? ¿El Guasón? ¿El Guasón le pegó? ¿O el Pingüino? Así que Batman es Bruno Díaz. No se puede decir eso. Loca, ¿y te lo llevaste para tu casa o lo llevaste un veterinario? No, primero me lo traje para casa, ¿viste? Con una hojita porque era más de chiquito, ¿viste? Más de 5 centímetros no lo tenía. ¿Dónde escuché eso antes? Sí. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces lo traje, lo puse adentro de una caja y llamé enseguida a la veterinaria, ¿viste? Una veterinaria de exóticos porque también tengo una paloma. ¿Tenés una paloma en tu casa? Sí, una paloma y además un gato. Paloma, paloma. ¿Cómo se llama la paloma? La paloma se llama Mamina. ¿Y pero por qué tenés una paloma? No entiendo que rescataste. Porque también la rescaté después de una tormenta enorme. Mis animales se han todo rescatado. Bien, y se pará, ¿y la paloma no se va de tu casa? No, no, la paloma no quiere saber de nada de irse de casa. Ya que está en un altillo, bueno, puede irse, pero no quiere ir. Está lo más cómodo. ¿Y vuela en tu casa libremente? Sí, 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 vuela, vuela por todos lados. Es una paloma torcada. No te entendí, ¿qué? Es una paloma torcada. Ah, torcada. Chiquita, ¿viste? Claro, claro, chiquita. La criada es muy chiquitita. Era bebé cuando la... ¿Y te demuestra, cariño? Ah, tremendamente. ¿Cómo demuestra, cariño, una paloma? Se te para la cabeza, se picotea, viene hacia vos. Pinto, pinto, pinto. ¿Para, se te para en la cabeza? Sí, se te para la cabeza, en el hombro, ando con ella. Es genial, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, está, en casa, por algo me dicen. La loca. La loca. Ahora, nunca probaste si es una paloma mensajera dándole un mensaje para que lo envíe a algún lado. No. No, 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 en cualquier momento. Los murciélagos son ciegos, ¿no? No, los murciélagos no son ciegos. Los murciélagos tienen los ojitos, abren los ojitos, cierran los ojitos negritos. Necesito un litro de eso. La cara, la cara, la cara es como un, como si fuera un perrito. Sí. Y no es un perrito, pero chiquitito. Pero feo, pero con dientes afilados. Tiene los dientes afilados. Además, la veterinaria de estóticos me dijo, tenés cuidado, que no te muerda, tenés que agarrados con guantes. Claro, porque pueden transmitir enfermedades. No pueden transmitir, transmitir la rabia. La rabia, claro. Sí, claro. Este, y bueno, tal. ¿Todavía lo tenés al murciélago? Sí, 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 es fantástico. Y vos lo llamarés Batman y viene. Está pegando a Robin. Le pone la señal en el cielo. ¡Ja, ja, ja, ja! Peti, tengo un erizo africano que se llama Mara, dicen desde Minas. Un cangrejo ermitaño traído de la isla de Cayo Blanco, Cuba, en un bolsillo de la mochila. Se vino al hotel y de ahí, en una cajita de amoxidal vacía, lo traje al Uruguay. Más de un año estuvo vivo. Lo trajo un cangrejo de Cuba. Tengo un grillo de mascota. Después apareció una grilla y ahora es una familia. No lo puedo sacar de encima. Comen verduras, fruta y agua, dice Marta. Peti, ¿puedo tener un jabalí? Sí. Tengo un erizo, tengo gato, peces, loro, oveja, perro y tortuga y también un marido. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, Peti. Geraldine. Hola, Geraldine. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bienvenida, Geraldine. Muchas gracias. Bien, se te entrecorta, pero te vamos a entender igual, Geraldine. Vale. Pasame con tu mascota. Un zorricito tengo. ¿Vos también tenés un zorrillo? Una zorrilla. ¿Cómo? ¿Cómo el liceo? Zorrilla. Zorrilla, ¿se llama Pepa? ¿Cómo se llama? Pepa. Le habíamos puesto a Pepe, pero descubrimos que era el Braille. ¡Auxilio, auxilio! Pará, Pepa, no te preocupes. Esto es una zorrilla. Me da miedo. No tengas miedo que se llame Pepa como vos. Pará. Papá. Vos le pusiste Pepe por Pepe Le Pew, que es, obviamente, un dibujito clásico. ¡Pepa, que tenemos mucho! ¿Eh? Ese es mi marido. Pensé que era el zorrillo. Sí. El zorrillo recién ahora se está adaptando a nosotros. Por el olor. No, no, el olor, la verdad que por el olor no, porque no, o sea, es re de dosis, es re tranquilo. Digo, no, se asusta únicamente si hubiera un gato o un parro que vaya muy rápido hacia él, pero si no... Pepe el conquistador, sí, señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte. ¡Oh, oh, oh! Es sencillo. Las conquisto con mi olor antes que sepan quién soy. Más no me puedo casar porque soy muy joven. Pepe, le pido. Geraldine, y como descubriste que es zorrilla en vez de zorrillo, como China también. Ahí va. Cambiando las vocales. Pusiste Pepe. Ahora, ¿qué hace un zorrillo? ¿Qué es lo divertido de tener de mascota un zorrillo? Y lo mismo que tener divertido un gato. Es exactamente como un gatito. ¿Cómo? ¿Es como un gatito? Sí. ¿Pero que es mimoso? ¿Se acerca? ¿Te hace así con la cabecita? Sí, es re mimoso. O sea, tiene unas garras en las manos, en las palestas delanteras tiene tremendas garras. Hay que tener cuidado. Es un gatito. Es re cariñoso. No, no. ¿Te chupa? No, no chupa. No, no sé. Nunca vi un zorrillo. No sé. El gato chupa. El gato se chupa el mismo. Aparte, no sé. Dame la pata, ¿no? Cuerpo. El palacio legislativo. No. Mi marido dice que vamos a ayudar al palacio legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cualquiera que toque el dinero lo mea. Es cierto eso. Pará, pará, pará. El olor del zorrillo surge de su orina, ¿verdad? Es una glándula, una glándula anal que tiene. No es de la orina. Ah, no es de la orina. Es de una glándula... Anal. Anal. ¿De qué? Y... y... no es para mí. No lo vamos a operar, Peti. Menos mal. Peti, los murciélagos no son ciegos. Pueden ver la luz solar polarizada y usarla para orientarse. Se operan los zorrillos. ¿Por el valor o se ponen teto? Tengo una víbora en mi casa. Te paso el teléfono. Tengo un gato, me sale medio caro, 40 lucas de tarjeta por mes, 20 palos en efectivo todos los días. Tuve una rata, se llamaba Vica de Mascota, comía helado y se puso a comer la pared cuando tuvo déficit de calcio. Vive en tres años. Tuve un conejo y lo llevaba a pasear. Tengo un axolote, es tipo un pez con manos y patas. Se regeneran las extremidades. Buscá la imagen y vas a ver lo que es, dice Carlos. ¡Hola! Buenas tardes, Peti. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Lourdes de La Paz. ¿Qué haces, Lourdes? Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, muy amable. Escucho a tu mascota que ladró. Sí, se llama Toby. ¿El perro Toby? Toby. Bien. Es la mascota de Milena, mi hija más pequeña. Pero no es el único animal que tenés en casa. Sí, después tenemos una gata que se llama Mimi. La gata Mimi y el perro Toby. Exactamente. Bien, y más allá del perro y el gato, ¿has tenido mascotas extrañas? Sí, tuve una pata que se llamaba Pancha. ¿Una pata? Sí. ¡Ay, la pucha! Divina Pancha. Pará, pará, ¿una pata de mascota? Sí. ¿Y qué hace una pata? ¿Cómo es tener una pata de mascota? Es como si tuvieses una gallina. Es divina. La tuve muchos años hasta que, bueno, después la agarraron unos perros de unos vecinos y, bueno, también me la mataron. Pero la metí en la cama cuando mis padres no me veían, la metí en la cama. No, 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 no. Sí. Pará, pará, pará. Te juro. ¿Metías a la pata en la cama? Sí. Pato. Pata. Pata. Exactamente, Leti, sí. Pará, 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 pará. ¿Y qué hace? ¿La tapabas y dormías con la gata? Sí, obvio, obvio. Le ponía el brazo como hacemos con la gata que tenemos en casa hoy. Sí, como si fuera así una pareja, alguien de la familia. Bueno, escúchame, acá mi hija Milena te quiere mandar un beso, ¿puede ser? Me preocupa un poco lo de... ¿Tu hija sabe que vos tenías una pata? Sí, por supuesto. ¿Y la metías en la cama? Sí, sabe, sabe. ¿Es el único animal que estuvo en la cama contigo? Exactamente. Pásame con tu hija. Vale. Hola. ¿Quién sos? Soy la hija de la señora que te estaba hablando. ¿Y cómo te llamás? Milena. ¿Milena y tenés perro y gato? Sí. ¿Vos sabías que mamá tuvo una pata? No. ¿Y la metía en la cama? Ah, sí, sabía, sí. ¿La metía en la cama? ¿Qué animal te gustaría tener en tu casa así como mascota? Imaginate el que quieras. Eh... No sé. Papá. Imaginate, más allá de perro y gato y pata, imaginate que podías tener cualquier animal. ¿Qué animal te gustaría tener en tu casa? Eh, pocito. ¿Eh? Pollito. Pollito. Bueno, de acá a fin de año vamos a tener tiempo para engordarlo. Voy a hacer una rallada de pollo. Sí, así pollito. ¿Nos vamos a la pausa? Telefunken al 101-7. Mano ya. Mano miércoles al 101-9. Mano ya al 101-9. Si necesitas una mano. Mano miércoles. Movistar al 101-7. En una hora y media sorteamos el smartphone. Podés ganarte un smartphone espectacular. Movistar al 101-7. Desde todo el país y desde cualquier compañía. Movistar al 101-7. Y al 2-400-8235. Seguí la frase. Quiero tomarme una semana para... Quiero tomarme una semana para... Presentó... Presentó... Montenegro.